My Little Pony, la magia de la amistad. ¡Sekora! Mi hogar sagrado tuve que abandonar. El bosque ha crecido sin parar. Nos quiere asfixiar. ¿Alguna idea de por qué está pasando? Esto es un misterio para mí también. Pero, tengo algo que podría funcionar muy bien con un hechizo. Que incluso a mí no me haría bien. El resultado sería trágico si no lo usara un alicornio mágico. Princesa Twilight puede convertir la poción de morada a blanca. Con un sorbo, tal vez vea por qué en el cielo hay día y noche franca. No parece estar funcionando. ¿En dónde estoy? No des un paso más. Princesa Luna, aún no lo entiendo. ¿Dónde estamos? ¿Por qué desaparecieron Celestia y usted? De verdad esperabas que me quedara sentada mientras todos disfrutaban de su preciosa luz. ¿Preciosa luz? Solo puede haber una princesa en ecuestria. ¡Y esa princesa seré... ¡No! 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 My Little Pony, la magia de la amistad